Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy les muestro una orquídea la eila como puedes observar está en plena floración, antes de comentar como debemos cuidar estas orquídeas para tener estas bonitas floraciones quiero invitarles a que se suscriban al canal y saludar a estas personas porque ya lo han hecho, invito a que ustedes hagan lo mismo para formar parte de esta comunidad, se lo agradeceré muchísimo como puedes observar esta orquídea tiene bonitas floraciones, flores medianas pero abundantes igual flores muy coloridas, la verdad que esta orquídea es de fácil cuidado de hecho si tu vives en un lugar cálido pues se va a pegar muy bien y vas a tener un poquito de problemas si vives en un lugar muy fresco aun así yo vivo en un lugar muy fresco y puedes notar los resultados si la cuidas bien pues se pegará muy bien y dará bonitas floraciones como puedes observar esta orquídea está en maceta, yo la compré porque pensé que no la tenía o que era una orquídea la eila siempre pero con flores de otro color y resultó ser que si ya tenía de esta misma variedad entonces la tengo repetida pero vale la pena tenerla pues observa que bonita floración tiene esta orquídea es de clima caliente, es de lugares cálidos y se puede encontrar de manera natural en los bosques de México hasta Centroamérica así que si tu conoces esta orquídea ya la has visto pues comenta en que país se puede encontrar de manera natural yo vivo en Honduras y aquí se encuentra en los bosques de forma natural eso si en los lugares calientes así que si tu quieres tener esta orquídea en tu casa debes de saber que no la vas a regar mucho de que es bueno que le pegue un poquito la luz solar directamente no mucha pero que si reciba unas dos o tres horas de luz solar directa porque a la planta le gusta eso de hecho si tu riegas mucho lo que vas a hacer es que las raíces se pudren con muy facilidad así que si la tienes en maceta no la riegues casi nunca yo esta orquídea la regaba casi dos veces al mes o sea no se riega nunca, poquito riego y vas a lograr que crezca, que se mantenga bonita puedes observar como está la planta que tiene cuatro varas florales y puedes tocar sus hojas vas a notar que las hojas de estas orquídeas son bastante fuertes son bastante duras no es como las hojas de otras orquídeas que son como esponjosa estas no, son bastante duras esta está algo amarillenta porque ya se está secando la flor ya es una hoja vieja estas orquídeas solo tiran una sola hoja no tiran más hojas la hoja es bastante grande y dependiendo que tan bien esté pegada pues los bulbos van a ser grandes si no, pues van a ser pequeñitos los bulbos son algo ovalados puedes observar que son ovalados son bulbos medianos esto va a depender de que tan bien está la orquídea si la orquídea está bien pegada pues van a ser grandes si las raíces se pudren pues los bulbos se van a quedar pequeñitos así que ten mucho cuidado con el riego porque esta orquídea es de clima cálido entonces no requiere mucho riego si tú riegas mucho lo que haces es que se pudren las raíces incluso puedes echar a perder toda la orquídea aunque es una orquídea muy muy resistente así que consejo que yo te doy para tener a la aila en buenas condiciones es poco riego bastante luz solar no de forma directa aunque si puede tolerar una o dos horas de sol directo y de ahí que quede en sombra pero con bastante luminosidad poquito riego es bueno abonarla de vez en cuando para que agarre más vigor y para que los gajos florales sean bastante grandes y bastante fuertes yo te voy a mostrar otra orquídea que fue que la encontré tirada en el suelo y me la traje para mi casa esta que te estoy mostrando ahorita pues fue que yo la compré pero yo te voy a mostrar la que yo tengo la que la he cuidado desde el inicio como está de bonita y como ya tiene varas florales también esta cuando la compré no tenía las varas florales solo estaba pegada ahí en la maceta la cuidamos y este es el resultado puedes notar que si tú cuidas apropiadamente tus orquídeas pues te van a florecer y van a permanecer bonitas por mucho tiempo así que si tú quieres aprender a cuidar orquídea pues te sugiero que te suscribas al canal que sigas mis vídeos próximamente te voy a mostrar cómo reproducir la orquídea falanoxis cómo lograr tener hijos o keikis de la orquídea falanoxis ese vídeo se vendrá pronto mientras tanto te voy a mostrar mi otra orquídea la otra orquídea la heila que yo encontré como te digo aquí se encuentran de forma natural y esta la pegamos en un tronquito puedes observar que la orquídea se está pegando en el tronquito y que ya tiene tres varas florales puedes observar que las varas florales están bastante grandes se ven bastante fuertes aún le falta para florecer estas orquídeas florecen generalmente a finales de año como ellas viven en lugares muy calientes pues la floración la hacen cuando ya empiezan las lluvias que por lo general es a finales de año puedes observar que las varas florales están muy fuertes entre más vigorosas sean las varas florales pues más flores va a tener esta orquídea puede tirar hasta 15 flores dependiendo que tan fuerte esté el bulbo como te digo pues los cuidados más que todo es evitar regar en exceso en este caso esta que está en tronquito yo la riego pues cada 20 días la verdad es que casi nunca la riego y el abono siempre porque yo he notado que entre más la regaba se podrían las raíces entonces para evitar eso pues casi nunca la riego y ahí se está pegando como puedes observar va muy bonita ahorita te voy a mostrar fotos para que puedas observar la belleza de esta orquídea vale la pena tener generalmente es de este color como un moradito bastante suave aunque hay también en color rosado y hay en color blanco casi la forma de la flor no cambia los colores son muy parecidos esta orquídea es muy bonita muy fácil de tener porque no requiere muchos cuidados de hecho la forma de cuidar esta orquídea sería no cuidándola y este te la recomiendo si te gustó el vídeo si tienes alguna consulta pues hazla estaré encantado de responderte espero sigas mi canal y nos vemos en la próxima